Sí, por supuesto, no alcanza y va a alcanzar un poquito menos en abril. Lamento darles esta noticia. No podemos más, Federico. Porque se viene un abril con más aumentos y en lo que respecta a los supermercados, abril, perdón, el de los alimentos, el rubro va a ser el más afectado de todos. No tanto higiene, limpieza, etc. No, el rubro alimentos va a ser más afectado por los aumentos en realidad que vamos a tener al respecto porque hablamos con Alberto Vida, quien es presidente de la Cámara de Supermercados Mayoristas y nos dijo que directamente hubo aumentos en las listas de los proveedores. Por esta fluctuación que tuvo el dólar, el miércoles que llegó a una suba récord, 44,90, casi 45 pesos. No habíamos tenido nunca un dólar tan alto, si bien actualmente está bajando el precio del dólar. Ayer tuvo unos centavos menos y hoy también está cotizando un poquito más abajo. Lo cierto es que los proveedores actualizaron las listas por la suba del precio en el dólar y esto también se repitió hace un par de meses atrás, en agosto, cuando alcanzamos otro récord de suba del dólar. Los aumentos van a variar entre el 7 y el 8% dependiendo del rubro, pero el rubro más afectado es el de los alimentos. ¿Por qué? Que nos decía Alberto Vida que los más afectados son todos aquellos productos que dependen de un horno, por ejemplo, de una cocción, porque el precio del aumento de la tarifa del gas también se traslada al precio de los productos y también el traslado a través de los camiones por el tema de los combustibles. Sí, recordamos que también habrá un aumento posible, aumento de combustible del 3% y esto se ha visto reflejado ahora en las listas de los proveedores entre un 7 y un 8%. Y además también le preguntamos acerca del tema de la leche, las leches de segunda marca, ¿qué ha pasado? Bueno, esperen que se solucione esta falta de producción, aseguran que se debe a un problema de producción, no de abastecimiento, sino de producción por parte de las empresas, como por ejemplo el problema que tiene la Serenísima con la leche La Harmonía, que es la segunda marca y que es la que está en Precios Cuidados y que obligatoriamente tiene que estar en todos los supermercados, pero hoy no se encuentra. Igual leche barata ya no hay, me refiero que el saché larga vida, el más barato 40 y pico, ¿no? Claro. A ver, no sé si quedan de 30 y pico ya. No, no, los de Tetrabric, que son segundas marcas, van de 40 para arriba. La gente dice que cuando en realidad va a buscar es eso, 45, 50 y hasta más. Claro, hasta más. Ni hablar de la leche que viene en botella de la primera marca, ni hablar. Ni hablar porque es el que ha pagado hasta 60 pesos el litro. Por supuesto. Así que por eso se busca esto de lo local, de Yogurlac, por ejemplo, que hablábamos la otra vez de... 20 pesos el litro. Claro, y 26, ¿te acordás? 20 pesos del tambo. 26 con 66. Claro, en el caso se llevaba 3 litros, que te vendían a 80 pesos los 3 litros. Claro, y ahora dicen que esperan, esperan que se revierta esta situación en abril, que haya un poco más de producción. ¿A cuánto? No se sabe. ¿A qué precio? No se sabe. Tenemos que sumarle entonces, el lunes, los combustibles. Combustibles. Faltan la oficial, pero combustibles. Sí, prepagas. Sí, prepagas. 7,5 anunciado hoy. Gas. El gas, 29 a nivel nacional. Hay que ver cómo queda la tarifa Mendoza. Claro, el 99 podría ser el de Mendoza, la región junta. Claro. Que Mendoza, San Luis, San Juan. Exactamente, y trasladarle esto de los alimentos. Cuatro, por lo menos, antes de que empiece a abrir, ya lo sabéis. Y las prepagas, que acabamos de decir. Y las prepagas, sí, sí. Claro, el 7,5 de las prepagas también. Y el pan, me estaba olvidando. Y el pan también. El pan también, 10%. El miércoles lo definen, entre el 10 y el 15, algunos empresarios dicen que puede ser el 12. Está a 70 el kilo, más o menos. Podría sobrepasar. 70 y pico, y 80 pesos casi el kilo de pan. Exacto. Está muy complicada la situación. Difícil, gracias Federico. A ustedes. Buen fin de semana. Igualmente.